Por fin llegó el 22-02-2022, la fecha capicúa más esperada del año. Te contamos el significado de la fecha que se repetirá hasta 2030. Dicho día de febrero, 22 del segundo mes de 2022, vivimos un fenómeno tan raro que no deja de sorprendernos. El martes 22 de febrero del 2022, una fecha que se lee igual, de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda, mejor conocida como capicúa. Se le conoce como una fecha capicúa, que significa de la cabeza a la cola, según la Real Academia de la Lengua Española. Dada su misteriosa naturaleza, la fecha capicúa suele ser importante en cuanto a temas de portales, magias y energías. Incluso algunos especialistas destacan que la fecha capicúa es un día de grandes e importantes cambios positivos, ya sea hablando de las relaciones de pareja y laborales, el dinero, la felicidad y la salud. De acuerdo con estas teorías, el 22-02-2022 es una nueva etapa para la humanidad, donde se busca entender y reconocer el poder individual para cambiar las cosas. En palabras sencillas, a la fecha capicúa 22-02-2022 se le atribuyen poderes mágicos capaces de atraer la suerte y cumplir cualquier deseo. La fecha capicúa 22-02-2022 es la más esperada e importante del año, y es que según las creencias, este día se abren portales con energía positiva. Una fecha capicúa no volverá a repetirse, sino hasta la próxima década, exactamente en el año 2030. En lo que resta del siglo, el calendario solo depara otras 15 fechas capicúas, todas en el mes de febrero. Para Noti 13, Bella Osorio.